Música Ella se viste, se peina, se manilla y sale a la calle en busca de rumba y bar A ella le gusta el party, a ella le encanta el party Cuando se borracha se me pone histérica, psicótica La pista de narcótico, pa' la esquina me la llevo y me le peco Psicótico, soy loco pero loco simpático Es lo que baila conmigo, desahogo todo lo que se supone que no me pregunto Somos novios, le digo que amiguitos me le pego, vuelvo y a toco a lo loco A la disco la vi llegar, obliga una tuve que mirar Solita empezó a bailar, me le tuve que pegar El segundo shot se me empezó a soltar, por ley me la tuve que llevar Encendió y sin vio, y el herido me hago le di el mío Me dijo que tenía frío, le di calor y nunca no le hice el amor hasta que el sol salió y me quedé dormido Ella se viste, se peina, se manquilla y sale a la calle en busca de rumba y bar A ella le gusta el party, a ella le encanta el party, el party Ella se viste, se peina, se manquilla y sale a la calle en busca de rumba y bar A ella le gusta el party, a ella le encanta el party, el party El party, el party, el party No te llevo más con el hotel que King One Kentucky Va a terminar vomitándome el automóvil A la vena pa' mi que mami tú estás loca, baby tú estás crazy Baby tú estás crazy, tú estás loca, tú estás loca, tú estás crazy A la vena pa' mi que la vi llegar, obligado la tuve que mirar Sol y te empezó a bailar, le tuve que pegar El segundo shot se me empezó a soltar, por ley me la tuve que llevar Encendió y sin vio, y el herido me hago le di el mío Me dijo que tenía frío, le di calor y nunca no le hice el amor hasta que el sol salió y me quedé dormido Salió y me quedé dormido, salió y me quedé dormido, le di calor y se enamora hasta que el sol salió y me quedé dormido Ella se viste, se reina, se manquilla y sale a la calle en busca de rumba y bar A ella le gusta el party, a ella le encanta el party, el party Ella se viste, se reina, se manquilla y sale a la calle en busca de rumba y bar Ella le gusta el party, a ella le encanta el party, el party El party, el party, el party, el party, el party, el party offs Y un�� sector, el party, el partido, el party, el party, el party La saupe que 아이 se viste, se viste, se buscaba nada